Y el Papa Francisco condenó nuevamente los ataques perpetrados la semana pasada al semanario satírico francés Charlie Hebdo, pero aclaró que la libertad de expresión tiene un límite, pues no se puede ofender la fe y la religión. A bordo del avión que lo llevaba de Sri Lanka hacia Filipinas y ocho días después del atentado contra las instalaciones del semanario Charlie Hebdo en París, el Papa Francisco aseguró que si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, tiene un límite. Y para hacerlo más comprensible, el Papa usó un ejemplo con uno de sus colaboradores más cercanos. Tanta gente que espacola le otras religiones o le religiones, que prende en giro, ma diciamo giocatoliza la religión de los otros, estos provocan. El Papa también fue preguntado por su seguridad y si temía algún atentado. El Papa se refirió de igual manera al cambio climático, señalando que el hombre es el principal responsable y espera que en la conferencia de París de este año se adopte una postura valiente para proteger al medio ambiente.